El candidato a diputado federal del Distrito 5 de Torreón, Coahuila, por parte del Movimiento Regeneración Nacional, Antonio Atolini Murra, declaró que su propuesta se centra en combatir la corrupción y lograr que más personas abran los ojos ante las pérdidas millonarias que esto ha traído como consecuencia. Mira, lo que la gente ha entendido y lo entiende bien es que a Torreón le cuesta 220 millones de pesos la corrupción al año. Cuando escuchan eso dicen, claro, por eso no tengo drenaje, por eso no tengo luz, por eso no tengo espacios públicos, por eso no tengo pavimentación. Además aseguró que actualmente no existen diputados que puedan trabajar con el municipio para gestionar los proyectos necesarios en el futuro, por lo que buscan que Torreón esté alineado al gobierno de la 4T y así puede existir un verdadero cambio. Con 220 millones de pesos que se pierden al año por corrupción, con tal de que tengamos hombres y mujeres honestos y de buena voluntad que quieran trabajar con lo que ya tenemos, eso significaría un incremento del 10% del presupuesto que tenemos en Torreón inmediatamente sin tener que haber cambiado una coma de ninguna ley, simplemente porque el gobierno ya no está al servicio ni de compadres, ni de hijos, ni de amigos, ni de familiares, vamos a poder poner el dinero donde más se necesita. En relación a su candidatura para la Diputación Federal, Atolín aseguró ser el mejor lagunero que puede fungir como representante de la región en la Cámara de Diputados, ya que incluso ha trabajado anteriormente en el gobierno federal para lograr que las prioridades de la 4T atiendan las urgencias de Torreón. Estamos conscientes de que lo que estamos haciendo va en contra de 25 años de historia de gobiernos conservadores, 25 años donde los que estuvieron no quisieron o no pudieron, así que lo que queremos hacer es que por fin en Torreón hay un gobierno de verdad, de gente honesta y yo creo que por primera vez en la gloriosa historia de nuestra ciudad vamos a tener un gobierno que esté trabajando por el bienestar de las y los laguneros. Atolín destacó la importancia de que la ciudadanía comprenda realmente que el resultado de estas elecciones dependerá el futuro de Torreón por los siguientes 15 años, así como los 220 millones de pesos que se pierden por año, por lo que exhorta a la población a acudir a ejercer su derecho para votar. Para Meganoticias, Karen Salinas.